Hola bienvenidos a nuestro espacio de aprendizaje en Goldtree Miami. Hoy vamos a aprender a hacer esta cadena con rositas entorchadas directamente en la cadena. Soy Florán y acompáñame a realizarla. Los materiales que vamos a utilizar son balines de 5 milímetros dorados, balines de 4 milímetros plateados, alambre número 24, una cadena, las pinzas de mandril, pinza de cortar, pinza plana y la pinza de silicón. Empezamos cortando la cadena, la voy a cortar de 3 milímetros. Corto aquí. Y voy a cortar un pedacito de alambre. Corto 12 centímetros de alambre para hacer la florecita. 12 centímetros o 5 pulgadas aproximadamente. Y vamos a hacer un entorchado tipo rosario. Lo que hacemos primero es doblamos y lo dejamos hasta aquí. No lo cerramos completamente porque esto lo vamos a meter dentro de la cadena. Metemos el eslabón, lo pasamos y ahora vamos a cerrarlo. Aquí le voy a hacer un entorchado. Corto este alambre que me quede bien pegadito para que después no moleste. Lo más pegadito posible. Y con la pinza plana lo voy a bajar. Ahora voy a meter los balines plateados de 4 milímetros. Voy a meter 6 balines. Aquí podemos utilizar también balines dorados, intercambiarlos. Esta va a ser una flor plateada y el centro va a ser dorado. Ahora vamos a girar esto. Redondito. Tratando de hacerlo lo más redondo posible. Aquí paso el alambre por la parte de abajo, de atrás. Lo ubico aquí. Lo paso por la parte de atrás. Lo llevo hacia adelante. Ajusto. Y voy a meter el balín dorado. Y voy a meter el balín dorado, que es el que va en el centro. Pasa por encima. Aquí en la división donde están los 3 balines, lo voy a pasar por el medio. Luego lo paso por la parte de abajo. Tengo que tratar de que el alambre me quede lo más estirado posible para que la rosita no se abra. Me voy a ayudar un poquito aquí estirándolo y luego agarro aquí en la punta y lo estiro bien. Hasta que esto quede bien cerradito. Estiro con la pinza de silicón este alambre. Y ahora voy a hacer también lo mismo que hice en la primera parte. Lo voy a hacer aquí. Voy a hacer mi engarce tipo rosario. Aquí cierro. Si quedo muy separado, bajo para ajustar un poquito más. Y voy a meter la cadena. Esta es una cadena paper clip. Pero se puede utilizar cualquier tipo de cadena que deseen. Todas estas cadenas las tenemos disponibles en nuestra tienda Goldstreet Miami. Aquí voy a hacer un entorchado. Voy a darle las mismas vueltas que le di de este lado. Se las voy a dar de este. Le di tres vueltas. Y aquí lo corto. Lo voy a cortar también bien pegadito. Y bajo ese pedacito que corté. Aquí voy a seguir haciendo lo mismo. Y corto la cadena acá. Yo estoy cortando nueve eslabones de separación. Corto nueve eslabones y voy a hacer lo mismo que hice en este lado. Esta es una que ya la tenía bastante adelantada. Le terminé de poner las florecitas que faltaban. Y este es el resultado. Gracias por acompañarnos en este tutorial. Si deseas aprender alguna técnica en particular, nos lo puedes dejar en las sugerencias o comentarios. Aquí vemos en el final. Gracias por ver el video.